Que onda amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en esta ocasión quiero compartir con ustedes la parte del solo del trombón de la melodía el gavilán realmente esta melodía en la grabación original creo que no lleva trombón pero cuando la tocan en vivo si le meten una partecita de trombón o así fue como yo la escuché entonces por eso es que saqué esta parte y como la compartí en mis redes sociales me estuvieron pidiendo que hiciera el tutorial entonces aquí se los traigo espero se queden hasta el final del video espero les ayude y bueno ayúdenme ustedes con un buen like por ahí abajo compartan el video y vamos a comenzar bien amigos pues les comienzo diciendo que esta melodía está en la tonalidad de mi menor para el trombón en do y las notas que vamos a hacer en la primera parte de la canción donde entran las guitarras serían estas si fa si fa sol fa mi si fa si fa sol fa mi esa sería la parte de la entrada nada más ahora vamos con la parte del solo del trombón en la melodía original esto lo hacen las guitarras pero en vivo esta partecita la hicieron con trombón entonces estas serían las notas vamos a ocupar aquí un re sostenido la alteración va a ser un re sostenido entonces las pisadas serían si fa re si do si sol sol fa sol fa sol fa mi si fa re si do si sol sol fa sol fa sol fa mi si 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 do si 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 como que su estilo de peso pluma que en las partes del trombón le meten mucho este efecto al meterle un glissando a las notas en este solo también lo lleva entonces serían en las primeras dos notas en el si y en el fa ah no, si fa y en el recro también lo hace ah no, nada más en el si y en el fa al final mete otra vez este efecto de hacer la R para los que se vayan a preguntar como hacer ese efecto es con la R entonces este es el efecto que hace al final ahí está, espero les sirva amigos y nos vemos en un próximo video y y y y y y